¡De Colombia pa'l mundo! ¡Ay, ay, ay! Ahí llegó tu bola nueve. ¡Desafígona fama! ¿Tu bola nueve? ¡Fresco, señorita! ¡Fresco de piña, fresco de tamarindo, fresco, mijo! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Te presento una amiguita. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te vas? Carolina Jaume, Carolina Jaume. No te conocía. Desde esta noche. ¿Desde cuál noche? Desde esta noche, día uno, mijo. Son 90 días. ¿90 días? Sí, 90 días, parce. Usted sabe que usted y yo nos conocemos. Ahí está vuelta, ¿qué es? Está vuelta, ¿qué es? Fresco, esas bolitas. Ahí está la vaca que la... ¿Puedes meter la bola? Ocho. Usted lo han hecho en una mesa de billar. Yo, yo, yo creo que he visto. Yo he visto, yo he visto. Yo he tenido como esa... Pero ¿sabes qué? Yo he visto que como que se montan y toda la vuelta. Carolina puede saber que sí tiene una experiencia. Yo no lo he hecho ahí, pero quisiera. Ok, 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 ok. Carolina es muy sexosa, ¿no? Yo no soy sexosa, ¿escuchó lo que eres? Es porque estás, porque estás de rojo. Sexosa, porque te encanta, te encanta. A ver, vamos, acá... Ay, ¿por qué me escogí? Me escogí, chimbada. Escúcheme, padre, si le tengo acá un buen disco. La tiro, adquiere una bola nueva. Y usted está al lado ahí. Si te sale, ayúdena. No, 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 revolvamos. Gracias por ver el video